El Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor Odeco, comunica a la población que se llevará a cabo la limpieza general de los mercados municipales con la finalidad de preservar la salud de la población. En tal sentido, se recomienda tomar nota del siguiente rol. Cronograma de limpieza. Mercado Central, martes 18 de julio. Mercado Abasto, miércoles 19 de julio. Mercado Barrio Nuevo, jueves 20 de julio. Mercado Villalcarmen, viernes 21 de julio. Mercado Lourdes, martes 25 de julio. Mercado Héctor Blacut, miércoles 26 de julio. El mercado campesino no incluye limpieza por el motivo que serán trasladados a otras áreas por inicio de construcción del nuevo mercado. Gobierno Autónomo Municipal.